A pesar de las quejas de transportistas con respecto al reordenamiento vial implementado en San Martín Texmelucan, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el distrito descartó manifestaciones en contra de esta prueba piloto que se llevará a cabo en próximos días. Dice que tiene todo controlado Benito Galavis pese a que nunca se encuentra tampoco en su puesto ni trabajando porque anda en giras, eventos políticos por todo el estado. Así los funcionarios de este momento del gabinete marinista. Aurelia Navarro con la información. Benito Galavis Leal, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, delegación Texmelucan, descartó que los transportistas del distrito 7 local realicen algún tipo de manifestación, esto como consecuencia del programa piloto que se realizará en los siguientes días sobre el reordenamiento vial. Por ello, Galavis Leal aseveró que se han analizará y verificará en conjunto con los transportistas de las diferentes rutas foráneas y urbanas que integran hasta 800 unidades la viabilidad de las propuestas para llevar a cabo el reordenamiento, por lo que hizo un llamado a los afectados para formar parte del proyecto principal del reordenamiento vial y con ello lograr la mejora en la imagen urbana de San Martín. De esta manera, el delegado de la SCT apuntó que ha sostenido continuos acercamientos con los representantes de las diferentes líneas del distrito 7 local a fin de respetar los acuerdos y lograr que el reordenamiento vial sea parte de un logro en la región. Asimismo, dio a conocer que se realizarán cinco pruebas piloto, mismas que se pondrán en marcha en próximos días. Afirmó que estas pruebas son parte de un plan estratégico para mejorar las condiciones de vialidad en la región, pero sobre todo para dar voz a peatones que durante años han solicitado se aligere el tráfico en puntos como el Hasta Bandera y la Avenida Libertad Norte-Sur. Cabe señalar que la propuesta para el reordenamiento vial incluye autorizar nuevos paraderos y eliminar los ascensos y descensos de los pasajeros sobre la Avenida Libertad. Sin embargo, pese a las declaraciones hechas por Galariz Leal sobre los acuerdos sostenidos con los transportistas del distrito, estos manifestaron que no han tenido acercamiento alguno con la SCT, toda vez que aseguran que no han sido tomados en cuenta para aprobar o rechazar estas pruebas a pesar de ser los más afectados. Con imágenes de Mir Sánchez e información de Sonia Moreno para Puntoal TV.